Bienvenidos al ciclo de entrevistas para todos Jujú y hoy estamos con Rubén Yelmeti, presidente de Motor Club El Carmen y la alegría de un fin de semana de nuevo con el rugir de motores y con la gente en el autódromo. Rubén, gracias por atendernos. No, muchísimas gracias a ustedes por darnos un espacio para que el automovilismo también pueda, digamos, en alguna forma conectarse con el público. Bueno, fue una cosa rara porque decíamos la primera carrera del año y la última, digamos, pero era la necesidad de estar, digamos, y con toda la gente de nuevo, de vuelta volvió al autódromo a lucirse. Sí, la verdad que veníamos ya de hace varios meses tratando de ver las posibilidades de que podamos salir de nuevo a la pista y bueno, pudimos hacer una carrera, se sacaron el gusto los muchachos. Deportivamente creo que fue algo muy, muy bueno para el automovilismo de Jujuy, por el crecimiento que estamos teniendo. La verdad que hace más de 10 años que no veíamos un parque como la que vimos el domingo y el acompañamiento del público que fue muy bueno. 50 automóviles, 50 deportistas, se llegó en la 1100 a hacer dos series, digamos, bueno, algo muy auspicioso y que por lo menos hable para el año que viene todas las expectativas, ¿no? Sí, en las cuatro categorías se tuvo que hacer dos series y una final porque, digamos, pasando el parque de 10 máquinas siempre es bueno, digamos, hacer dos series y una final para que no hayan, digamos, accidentes en las primeras series y no queden auto afuera. Realmente tengo que decir y agradecer a todo el automovilismo que se hizo presente porque nos da la pauta del trabajo que venimos haciendo desde hace un par de años y bueno, hoy empezamos a ver los frutos y ojalá que el 2021 esta pandemia que nos tiene a mal traer quede a un lado y volvamos a una vida común, a una vida de la que sabemos tener y poder salir no solo a correr, sino a todo lo deporte que lo podamos seguir practicando. Había bajado mucho, digamos, la participación. De repente viene la pandemia, pasa toda foja a cero y cuando volvemos, volvemos con un buen parque automotor. ¿Qué ha pasado? Es como que ha sido un despertar el tema de la pandemia, como un nuevo desafío. ¿Cómo lo ves y cómo lo ves de cara al futuro esto? Y bueno, a ver, por un lado tenemos muchos chicos jóvenes que se han sumado a la categoría 05, que es una categoría, una escuelita, digamos, más de 8, 9 chicos nuevos, gente que ha comprado vehículos de carrera, ya sea de Salte y aquí en Jujuy que estaban parados. Es decir, hubo un motivo atrás de todo esto y también hay que decir el trabajo que se viene haciendo y mostrando que se está tratando de hacer cosas transparentes y honestas para todos. Yo creo que eso ha llevado un poco también a que los pilotos se incentiven y vuelvan a las pistas en Jujuy. ¿Cómo te imaginas el 2021? Corriendo en el Carmen, en San Pedro, en Perico, ¿cómo imaginas el calendario? Y bueno, la idea de nosotros es hacer un calendario a donde participen los tres circuitos en la provincia. Este, vamos a tener, esto es lo que pasó el domingo, es el comienzo. Creo que más allá de las 50 máquinas, en el 2021 van a ser cerca de 60, porque han habido muchísimas, muchísimas máquinas que no han sido terminadas y que no, por diferentes motivos, no estuvieron presentes. Así que a este parque se le va a seguir aumentando máquinas, que yo creo que es lo mejor que le puede pasar al automovilismo de la provincia. Y nosotros, como comisión, tratar de trabajar para estar a la altura, digamos, de las circunstancias, porque cada vez es más la exigencia y hay que trabajar para que realmente sigamos creciendo. Si le tenés que poner una fecha al 2021 para iniciar el calendario, ¿cuándo crees vos que puede estar el rugir de motores nuevamente? ¿En qué fecha? Y la idea, la idea es tratar de comenzar la segunda quincena de febrero. Eso, lógico, tenemos que ver qué pasa el próximo año con esta pandemia. El lógico que también tenemos que sentarnos con el secretario de Deportes, Hugo Flores, para diagramar todo el evento 2021 y ver a ver cómo sacamos el automovilismo de a poco para que, digamos, tengamos el cuidado de lo que dicen los protocolos y todo eso. Desde ya que estamos todos supeditados a lo que diga la pandemia, pero ¿cómo fue el comportamiento de la gente? Porque hubo mucho público, tenían que estar dentro de los autos. ¿Cómo fue ese comportamiento? Sí, la verdad que la presencia del público fue masiva. Se le recomendaba en la entrada, digamos, el comportamiento, el tema del uso del barbijo, la distancia social, digamos. En ese aspecto yo creo que estuvimos bastante bien. No te voy a decir que fuimos una señorita, todo de 10, pero las cosas más importantes y elementales que hay que tener en cuidado en esta pandemia, yo creo que nos acercamos mucho a lo excelente. Pero bueno, un día que hizo, a pesar de que estuvo nublado, la resolana, digamos, estaba un poquito fuerte, y bueno, la gente se bajó de los vehículos, estaban, digamos, sentados en las camionetas, en los autos, y no se vio, digamos, el deambular de gente dentro de donde está destinado el público. Yo creo que en ese aspecto pudimos cumplir en gran parte lo que dice el protocolo. Tampoco se vendió bebida alcohólica, ni se pudo hacer asado. Han habido dos, tres casos que habían prendido fuego, que ya estaban ya por tirar la carne al asador, que tuvimos que hablar con ellos y explicarles que lamentablemente no se podía. Y bueno, la gente comprendió, digamos, se comportó bien a la hora de salir, digamos, todo perfecto, en orden. Y bueno, yo creo que nos sumamos de a poquito a lo que pretendemos, digamos, dentro del protocolo. Rubén, agradecido desde ya porque nos atienda. La alegría y la satisfacción de haber podido tener el ruido de los motores de nuevo, no en forma virtual, sino estar ahí. Y los mejores deseos para el año que viene. No, gracias a usted, don Sufi. La verdad que agradecido de ya. Y bueno, lo invitamos, lo invitamos para cuando empecemos el campeonato, se haga presente también. Y es bueno que el periodismo se interiorice del automovilismo, que por ahí es un deporte que está mal interpretado, ¿no? Así que nos acompaña, va a ser un gusto nosotros, para nosotros tenerlo y mostrarle lo que realmente es el automovilismo por dentro. Muchísimas gracias y gracias por atendernos. Nosotros nos despedimos, Dios mediante toda esta oportunidad, que nos convoquen las entrevistas para todo Jujuy. Muchísimas gracias.